No es la conclusión de un capítulo, es el inicio de una nueva batalla. Septiembre 2021, aprobación del matrimonio igualitario en Sonora. Libera radio, porque la diversidad enriquece a la sociedad. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio tenés con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Yo no te pido que me bajes una estrella azul.